¿Podemos dividir justamente esta serie en dos partes? La primera, los primeros metros donde tuviste que trabajarla y después donde todo estuvo normal. Sí, la verdad es que sabía que el Tano lo iba a intentar pero que no iba a hacer nada en contra de mis maniobras y bueno, la verdad es que intentó, traté de aguantarlo por afuera en un primer momento y cuando vi que tenía la posibilidad de hacer la tijera me paré un poquito más en el freno para que no pudiera cambiar el radio y lo obligué a seguir por el lado externo y eso creo que definió un poco ahí la maniobra luego de la alargada sabía que después con el ritmo de mi auto iba a ser difícil que el Tano pudiera superarme capaz sí seguirme pero que pudiera superarme iba a ser bastante difícil así que bueno, por suerte se dio así para nosotros como te digo, esperemos que en la final podamos seguir este camino y redondear un buen fin de semana.